Largaron El clásico Ecuador Salen muy agrupados Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista El 1 Curioso Master, pequeña ventaja Sobre el 10 Codringer La tercera posición por el lado interior para el número 2 Howling 1 En cuarta posición viene ganando terreno por el lado interior de la pista El 8 Masters Hoy En quinto lugar lo hace por dentro del 4 Jemid Dussiel a su costado exterior Viene ganando terreno el 6 Hyper Happy Van a abandonar ya la recta apuesta A los 400 metros iniciales Cuando dejan atrás los 1.200 en 25 segundos 58 centésimos Se apodera del comando el 10 Codringer Con tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 1 Curioso Master A la misma distancia corre por fuera el 8 Masters Hoy En cuarta posición lo viene haciendo el favorito de la prueba El 2 Howling 1 En quinto lugar se mantiene por el lado interior de la pista Expectante el 6 Hyper Happy Por el lado exterior de la pista viene corriendo y ganando terreno El 3 Spirit of Light en otro pelotón Lo hacen el 4 Jemid Dussiel Más abierto el 5 Joy Filoso va a cerrar una marcha el 9 Springtime 50-29 la mitad de la prueba Rápido de carrera para el número 10 Codringer manteniendo ventaja sobre el 8 Masters Hoy Recta final del Clásico Ecuador 550 metros para el disco Siempre el 10 Codringer junto a los plásticos Pequeña la ventaja sobre el 8 Masters Hoy Entre ambos ganan terreno el 1 Curioso Master Y se lanza abierto el 6 Hyper Happy Enfrentante a los últimos 450 metros El 1 Curioso Master Abierto el 6 Hyper Happy Más abierto lo hace el 2 Howling 1 Últimos 250 metros Por dentro el 1 Curioso Master Insiste abierto el 6 Hyper Happy Faltando ya 120 para el disco Lucha intensa en la vanguardia Abierto el 6 Hyper Happy Por dentro el 1 Curioso Master Hace el pocos metros para el disco Domina el hermano materno de High Happy El 6 Hyper Happy saca ventaja Sobre el 1 Curioso Master Y cruzaron el disco ¡Adiós! 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 ¡Adiós!